¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué tal? Hoy que es Viernes, es viernes Es viernes Pues aquí estoy Viernes por la mañana Todavía está Noé y el Peque acostados La verdad que esta noche Esta noche la ha pasado bien, se ha despertado primero A las 3 horas para comer Luego se ha despertado a las 2 Se ha despertado 5 veces esta noche y para comer prácticamente Así que nos ha dejado descansar Bastante, por eso me he levantado yo antes Y voy a aprovechar para ir a comprar Porque necesitamos pañales, porque no veas si gasta pañales Uy, hace un poco de viento No veáis si gasta pañales Aquí el señorito William Entonces tengo que ir por pañales, tengo que ir por agua Y algunas cosillas más Y me voy a enseñar una cosilla que hemos pillado por Amazon Esta red Para mosquitos Porque la verdad que hay bastantes mosquitos por el césped Y por donde estamos localizados y demás Y si queremos ir abajo A tomar un poco el sol O lo que sea y bajar a William Que esté una sombrita en su cuna Pues le queremos poner esto para evitar que le piquen los mosquitos A mí me tienen los mosquitos hasta los mismos ya vamos Esta noche, bueno, anoche me picaron 3 veces En el tobillo 2 Que cuando se te acumulan dos picaturas en el tobillo Eso es mortal, vamos Y he pasado una noche hoy con los picores Y además que yo creo que soy alérgico a las picaturas de mosquitos Porque se me ponen unas ronchas brutales Cada vez que un mosquito me pica Pero bueno Eso también tengo que comprar para que los mosquitos no entren Porque se nos ha acabado ya el líquido ese Así que tengo que comprar nuevo Para que los mosquitos no vengan Así que nada Voy a ir a comprar También para desayunar Porque no tenemos nada Y venís conmigo He ido a comprar el pan A una panadería que tiene un pan buenísimo Tiene un pan de cereales Porque es muy rico La verdad Y para desayunar es perfecto Y ahora sí voy al Mercadona He parcado el Mercadona Y ahora voy a entrar a pillar el resto De cositas Que necesitamos Le llaman los pañales Un par de paquetes Consejo veraniego No ir a comprar por la mañana Está petado de gente O sea, es mejor venir siempre a A no ser que necesites comprar algo muy urgentemente Mejor venir por la tarde Casi última hora Ahí es cuando casi no hay nadie Sí, sí Mira, calameruchis Dile hola ¡Hola, calameruchis! Me habéis preguntado muchísimo He visto en los últimos vídeos En los comentarios De cómo Se ha tomado 13 la llegada de William a casa Y la verdad es que no No hemos hablado del tema Porque 13 ¿Y el día lo ha tomado? Es que ha pasado límicamente No solo ha pasado Ahora está más normal Pero los primeros días Estaba como No quería ni mi casa Apática Y se ponía ahí una esquina De espaldas a la gente Y no quería ni verlo O sea, no quería ni verlo Lo leería y diría Esto no... Que está aquí Que está aquí, no... Que está aquí, ¿no? ¿Eh? Bicho Que eres un bicho Yo creo que también había mucha gente aquí Sí Pero eso tampoco O sea, ya he estado así por ver Porque muchas veces viene gente Y ya le da igual Pero... Pero siempre que viene gente Ya se suele ir más No suele estar tanto aquí con nosotros Se está mostrando bastante indiferente Indiferente totalmente Indiferente Pero el otro día Estaba William aquí en la cuna Y 13 se puso aquí en el sofá Se puso de pie aquí Mirando fijamente a William Pero fijamente Fijamente Así como Cada vez se movía Seguía el movimiento del bebé Y hoy Hoy estaba aquí William también en la cuna Y estaba yo en la cocina Estando unos ojos de aquí Y de repente ha venido 13 por aquí Andando Y se ha subido aquí Se ha apoyado en la... En la red En la red Y se ha puesto a mirar El movimiento de las manos del bebé Así con la cara Se ha ido por detrás Y ha vuelto a hacer lo mismo por el otro lado Yo creo que tenía una vez de juego Yo creo que sí Se está llegando arriba Aquí estamos Vamos a ver qué trae Cajitas sorpresas Cajitas sorpresas por mí And por you And por todo el mundo Lo vamos a poner aquí Si se escucha Si se escucha con un ruidito de fondo Es que está aquí William Está aquí dormidito Y no se puede mover esto Porque Como se pare La hemos liado bacalao Ya has visto que estoy dejando la barba Hipster total Nunca he tenido la barba tan larga Sí, eso lo he dicho yo y a Fran Digo, nunca he tenido la barba tan larga Uy, Jesús Uy Está todo el rato estornudando este niño Por cierto, tengo que apelarme ya Vamos Tienes una super barba Bueno, pues aquí tenemos nuestras estornudas de este mes Sí 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 A ver qué trae A ver qué trae Bueno, para quien no conozca la caja Extavos Es una caja de estas que son mensuales Que lo que te hacen es Te traen varios productos dentro de la caja Y por cierto Esta es la única caja en la que te dan para elegir Puedes elegir dos productos De todos los que te van a venir sorpresa Surprise, surprise Dos puedes elegirlos tú Y sale a 15,99 cada cajita mensual Sí Y con nuestro código de descuento Que os dejamos en la cajita de información La primera caja os sale a 7,99 Y las cajas estas Es otra cosa importante Que puede alcanzar un valor de 40 euros Por lo que aunque os cueste 15,99 Pues trae productos de un valor de hasta 40 euros Y lo más importante de todo Es que no tiene permanencia O sea No hay compromiso de permanencia Que si mañana te das de alta Y pasado te quieres dar de baja Pues te das Y no hay problema Vamos a empezar Que por cierto también otra cosa Es que Cada mes es de una temática diferente Y te viene como con mucha variedad de productos Tanto alimentación como belleza En fin Varieté Más barato que en tienda Sí Y es más barato que en la tienda ¿Qué será? Más barato que en el mato ¿Será lo que te está vos traerá? ¿Qué será el mato? ¿El mato qué es? ¿Cómo barato que en el mato? Ah, que siempre se dice en Andalucía Se dice Es más barato que en el mato Sí ¿El mato qué es? ¿Qué es el mato? La tienda muy barata No sé Pero suena mal Sí, sí Suena mal Viene súper bien en puento Sí A ver Lo primero que voy a sacar Es esto Que es el LactoVid Es el desodorante LactoVid Enfócate Ahí Ahí está enfocado Mmm Viene súper bien Y el desodorante este tiene Aquí como pone unas microcápsulas Que se llaman LactoProtect Que se activan cuando tu cuerpo lo necesita O sea, cuando sudas o Sale el mal olor ¡Ay! ¡Muy bien! Ya está, ya está ¡Ea, ea, ea! Ves tiene Pone aquí Protección inteligente Actúan cuando lo necesitas 48 horas De duración Digo que sí dura También gracias a los componentes de la leche Cuida y regenera la piel Así que Es muy importante eso también, ¿no? Entonces, ¿qué me lo queda yo? ¿Te lo quedas tú? Me lo quedo yo Porque no irrita la piel Para nada Y te sacas de una piel muy sensible Sí, como el culito de William Prati, a pie como el culito de William Yo me quedé en portaco Bueno, pues te lo doy Yo las tomo ganas de ese durante Eso es verdad Las tomas ganas de ese durante Que yo Pues se tiene que echar ahí a litros O no sé Tiene mucho calor Sí, es verdad Bueno, siguiente producto Madre mía Mazzacote 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 Pues el siguiente producto es El papel de cocina Blitz De la marca Regina Este papel Se ve gordote Sí, este papel es muy resistente Y además se puede usar también para limpieza Sí Limpia y seca en un instante Sin dejar pelusas ¿Cómo ya? Importantísimo Pues este es el segundo producto Pero la pelusa es importante Sí, sí Parece que limpio yo tablas de cocina Y deja las pelusas Seca y se queda todo Y por la ciudad Es verdad, es verdad A ver, ¿es esto qué es? Día, Dermin ¿Ese va a ser patina? Desmaquillante Sí, desmaquillante de ojos Pues para todo tipo de piel Elimina el maquillaje de los ojos Vamos, en fin Un desmaquillante Lo que viene siendo A ver, si se enfoca Ahí William está soñando Sí, William tiene pesadilla Este está bien En el botecito Para llevártelo de viaje Eso Está bueno Ha saltado Pensaba que era aire Era una pompa Era una pompa Esto me parece una vez Con un Con un ¿Cómo se dice esto? Un autobronceador Y me llené toda la cara Al día siguiente Estaba toda a parchetón En marrón Eso es una historia Que ya os contaré otro día A ver ¿Qué cojo por aquí? ¿Qué cojo por aquí? Esto Eyeliner Martora De la marca Martora Un eyeliner De la marca Martora ¿Veis? Es muy completito Porque te viene Que si del maquillante Que si papel de cocina Que si cosas para comer Que si cosas para no sé qué Bueno, ya hay muchos más productos Pero no os vamos a enseñar más Esto ha sido como un Tente en pie Para vosotros Porque si os enseñamos Toda la caja Os pierde la gracia ¿Eh? Que la otra vez dijisteis Enseña todos los productos Pero es que pierde la gracia Si os enseñamos todos los productos Pues no Pues no mola No mola Porque te mola El momento te mola O sea, el momento quieres saberlo Pero luego Pierde el factor sorpresa ¿Qué vendrá en la caja? Y además muchos caramoliches Me han escrito que la he llegado Y estaban súper contentos Sí Muchos han pedido en la caja Y que estaban súper contentos Sí, la verdad que sí Hay muchas cosas Esto para mí Esto para el haya Esto para el haya que le va a gustar Eso para ti Y esto para William Esto es el mejor invento de la vida Esto es el mejor invento de la vida La mejor compra Que hemos hecho Madre mía Lo compramos el otro día por Amazon Que ya os dijimos Y le pones ahí Le pones No le hemos quitado ni la pegatina Le pones aquí los movimientos Tiene todos estos movimientos Y después aquí puede La musiquita ¿Veis? El corazón ¿Veis? Esta es la que más le gusta a William O luego también puedes ponerle Tú lo que quieras Desde tu móvil ¡Uy! 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 ¿Qué te pasa? Arriba las manos O disparo Y está súper bien la verdad A William le encanta Es ponerlo aquí Y se queda frito Se queda estroncadito Yo creo que le recuerda al coche Y al coche le encanta Ay, Dios mío, es caro la verdad esto Pero Bueno Es cara comparada con las otras que hay Pero la verdad es que Si funciona, y a nosotros nos funciona Si no llega a funcionar Me pego un tiro, vamos Y mirad Hoy pucherito pa' comer Pucherito Ay Y de postre Sandía, estoy cortando pa' ahora y pa' luego Bueno, bueno, si sobra Dices No come sandía, la engulle Me encanta la sandía, la verdad Y por cierto, que el otro día me escribiste Diciendo que la sandía era mala La lactancia Porque era indigesta y le pasaba la leche Pues no, me he informado Y es más, la recomiendan muchísimo porque tiene mucho líquido Entonces es buenísima Para la lactancia Y que me han dicho que Absolutamente nada de lo que tomes Absolutamente nada de nada de nada Le pasa al bebé O sea, de gases O sea, que no quiere decir Que porque tú comas algo con gases Cuidado, lo que estás diciendo Sí, sí, sí Nada de nada no Si tomas alcohol sí le pasa Ah, no, digo gas Ya, pero no lo he especificado Sí, he dicho nada de gases ¿Has dicho todo de nada? Nada, nada de gases De lo que comes de gases Que de gases Ahí está Bueno, pues que de gases Vale No, no, hombre, está claro Nada de lo que comas que de gases Pues le pasa Le pasa al bebé Porque es mala la digestión para ti Pero no para el bebé Porque entonces tendría que pasar por sangre O no sé qué Sí, la verdad que sí Y hablando de mi barriga Hablando de mi barriga Así va mi barriga A día de hoy Ya cada vez va quedando menos barriguilla La verdad es que ya le digo a Fran Ya tengo barriga cervecera Ya tengo barriguilla cervecera Bueno, poquito a poco Hoy hace 15 días Desde que he parido O sea, que demasiado Esto es para ti Y mirad Un tip Para poneros Aquí estoy yo con todo Un tip para que deis pecho Os ponéis esto Y así sabéis en qué pecho Le habéis dado el último Yo, por ejemplo Este ha sido el último Pues me lo pongo aquí Y luego cuando le paso al siguiente Me quito la gomilla Y me lo paso a este Y así no se me olvida De en qué pecho le he dado ¿Qué estás haciendo tú? ¿Eh? Iré limpiándome Ya va pasando Ya la has molestado Ya se va Ya sí Ya la has molestado Ya se va Sí, la de mañana Ayer Fran le ha peinado Bueno, le quitó los pelos Y parece que ha adelgazado 20 kilos Sí, una bolsa entera Una bolsa de pelo entera Y parece que está súper canija De la de pelo que le ha quitado Madre mía Es que estaba Vamos, tenía todo de pelos ¿Qué bicotitos más largos tienes? Mmm ¿Qué tal la de eso? Una pitada Que pitada el aire Bueno, ya tengo la bañera preparada aquí a Mr. William Que le gusta poquísimo que lo cambien Está ahí ya El agua tiene que estar alrededor de 37 grados ¿Vale? Vale, que esté calentita pero no caliente Y no fría O sea, una temperatura corporal 37 grados Esto hace que Como es tan pequeñito No se escurra Y no haya riesgo de que se De que se hunda en el agua Así que Vamos allá Vamos a por él William Tu baño está listo ¿Dónde va a poner pañal? Pues porque como no venías Pues digo Le voy a poner pañal No me eché una meada del siglo Ya, ya está Decíamos como no sabía Lo que iba a tardar papi ¿Verdad? Es que ha hecho caca justamente ahora Hace, vamos Antes de que papi llene así la bañera Venga Uy Tienes hambre otra vez Ay mio mio Ay mio mio ¿Cómo puedes tener hambre otra vez? Gordito Ay gordito Uy, qué fuerza tiene Me eché la cámara para atrás Ay, qué falso Ay, qué falso Ay, qué falso es Más falso Ay, la toalla Coge la toalla Ay, ay Ay, uy No, voy a poner el calentador Porque ahora mismo Me hace frío Uy, un platito Otro platito Sí, no, no ¿Veis? Qué buena es la vida Ya le va gustando más a mi niño la guita ¿Verdad? 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 Claro Te está poniendo más a mi guapo Vamos a dar un paseíto ¿A que sí? Vamos a poner pantalón largo Porque hace un frío O sea, yo flipo I'm flipping ¿Verdad? ¿El conjunto va con esta camiseta? Le compramos este pantalón en Gap Pero ahí va así En Gap, ¿no? Sí En Gaterra Anda, qué bonito que ve Qué tallita aquí de los Qué guapo Qué guapo Tiene un hambre Sí Por eso llora ¿Qué? ¿Qué está poniéndome a mi guapo? ¿Qué? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Qué drama eres Uy Ya ha comido Don William Y ahora Papi, el eructito Sí Papi es el del eructito Mami la de la teta Y papi el eructito Somos un equipo Aquí tengo un cartetín Porque el otro lo tiene arriba Y le he puesto estos provisionales Pero uy Estos provisionales Pero no le pegan Así que le voy a poner estos azules Pero el otro lo tiene arriba Porque es que hoy hace frío O sea, hoy hace Muy frío Es que hasta yo me he puesto Zapatillas Pran es más caluroso Mira mi bolita Es que es una bolita Es una bolita De alcanfor Patipatón Melocotón Mira mi cara De felicidad Absoluta Mira qué cara De felicidad Absoluta Cuando come El comi ya se queda Vamos Cuajadito 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 O ya está mucho tiempo despierto ¿Verdad? Muchos ratos Eso quiere decir Que a mejor esta noche Puede que esta noche Sea la noche Del móvil Todos los días decimos lo mismo Esta es la noche Esta es la noche Ahora No iba a ser hoy la noche No iba a ser hoy Pero bueno Ya lo hemos duchado Y todo Bañábamos Pero esta noche está bien Esta noche está bien La primera hora duró 3 horas O sea Eso ha sido Yo lo noto Hombre Claro que si lo notamos Yo parecía que había dormido 10 horas seguidas Hombre Que se nota Lo que pasa es que La siguiente hora También debería de ser 3 Y luego se te despertó a la hora Luego dijimos Ostras Esto promete Y nada A la hora ya estaba yo Fran Mira a qué hora Se había despertado No era No era a las 4 Y Fran Sí Yo pensaba a las 5 Claro Porque este no llora solo por comer Si no llora Si se hace pis Si eructa Si tiene un platito Si tiene un platito Claro Llora si Cualquier cosa Le molesta un poco la barriga Entonces Bueno Ya tenemos A partir de las 6 y media De la mañana Ya empieza a despertarse Ya empieza a llorar más Por la barriga Porque quiere hacer caca Y esas cosas Sí Si además hay una hora No sé si a las 7 o así De la mañana Que se hace caca Eso es verdad Entre las 6 y media O 8 de mañana Y llora porque Se quiere hacer caca El niño Ay madre Bueno pues venga ¿Has visto dónde vamos a ir? Al final es que es un desastre Dice Fran Bueno ¿Dónde vamos a ir a comprar? Digo comprar Si son las 8 ¿Dónde vas a ir a comprar? Yo creo que ya no voy a comprar Eso Digo claro que no vamos a ir a comprar Si son las 8 ¿Dónde vas a ir ya? Se nos va al día Ya no Ya son las 8 y media Te digo cuando me lo has dicho Cuando nos llegamos a un tailandés Ay sí Yo hoy lo estaba pensando Vamos a buscar un tailandés Así que bueno Por lo menos por salir de la casa Porque vamos Vaya desastre de día de hoy Vamos Que nos gusta estar todos los días Salir un poquito fuera Pero hoy Se nos ha complicado el día Pero bueno Todavía es pronto Yo no nos he inculpado aquí No quiero ver a nadie Ay Bueno pues vamos a ver Si buscamos un tailandés Y también un sitio Donde pasear un poquito Y después ir a comer Estamos tan agustitos Hoy ya estamos en el Tai Sí Nos pedimos el curry pan Nosotros sin cambiar de Se lo dedicamos a Alex A Alex Totalmente Para no cambiar la tradición Verdad que Alex se enganchó a Se enganchamos a el curry pan Me dio un abrazo y todo Lo mejor que Vaya descubrimiento Es que está buenísimo Tenéis que probarlo El curry pan es demasiado El curry pan es el plato estrella del tailandés Para los otros Para nosotros Ahora os enseñamos El pad thai también está muy bueno El pad thai también Pero el otro está mejor Está nice para echarlos a meñar Pero eso sí un poquito mejor Por eso lo vamos a comer hoy Curry panas y pad thai Y entrante un chicken satai Que está buenísimo Ahora el que tenga Alex El cacahuete no puede venir Claro, claro Porque lo más rico tiene cacahuete Aquí tenemos a figura Durmiendo un poquito Con la musiquita de fondo El retororazo Y pastas y por ahí están Por ahí están haciendo algo Con una serpiente creo ¿No? Esa música es para la Está haciendo algo el chico Sí, pero no se ve desde aquí ¿Qué está haciendo el chico? ¿El qué? ¿Qué está haciendo? Muay thai Muay thai Sí Bueno Pues aquí estamos Este es nuestro momento Sí, William Claro, claro Claro que sí Yo también opino lo mismo Sí, exacto Sí Igual Igual que yo También pienso lo mismo Uy, malos todos Todos Uy, sí, sí No tienen vergüenza ninguna Claro, claro Claro, claro Mira cómo me tira arañazos El burraco Claro, claro que sí Ea, ea, ea Pues nada Que este es nuestro momento El momento de Fran y mío Cuando llega la noche Nos ponemos a ver la serie Que la tenemos ahí Que la tenemos ahí puesta Vamos a ir para poner la frana Subida por los helados Y William normalmente suele estar dormido Uy, qué cabreo se pilla Pero Hoy dice que Hoy dice que es para tu tía Que hoy dice que él también quiere ver la serie Está cabreado ¿Verdad? Estás cabreado Despierta y cabreado Y es que ha estado comiendo teta Pero se ha soltado él Porque se ha quedado dormido Hace diez minutos Y ahora Se ha espabilado Y ahora quiere más Es lo que tiene Es lo que tiene ¿Eh, mi chejo? Y digo a ver si lo aguanto Los cuarenta minutos Que dura la serie Para Luego ya le doy el pecho Y ya Por lo menos O cuarenta o veinte minutos Y luego ya Porque ya es gula Ya lo que tiene es gula Para quedarse dormido Y luego ya le doy Y se duerme Y podemos dormir nosotros también ¿Verdad, mi chejo? Porque ya es gulita Gulita lo que tienes Porque has comido Pasa que como te has despertado Para dormirte Necesitas tu dosis ¿No? Mira, no sé yo No sé yo Pues lo hemos comido súper bien Luego hemos estado Dando un paseíto Por el paseo Para el paseo marítimo En Fuenjirola Y la verdad es que Ha estado muy bien O sea, nos lo hemos pasado muy bien O sea, hemos estado muy a gusto Y nada Y ahora pues queremos verla a la tele Pero a ver si puede conocer A ver si no tenga William Echamos mucho de menos a la rubia Madre mía Es que difícil es Estar sin ella Eso es súper complicado Es que no es lo mismo La casa estaba aquí ¿Qué pasó? Oye, oye Esperarse porque vamos Bueno Carameluchis Pues voy a cerrar el vlog Porque ya está William dormido Y Frank ha subido A coger no sé qué Agua y algo creo Y ya nos vamos a ir a la cama Porque ya hemos terminado la siesta Digo yo La serie Y nada A ver qué tal pasamos la noche La noche me confunde Vamos a ver cómo se da A ver cómo se da Y si William quiere dormir Hoy algo más Porque ha estado comiendo como 40 o 45 minutos la teta Cosa rara en el que duele 15 minutos, 20 a lo máximo Entonces digo Igual se ha hartado bien Y ahora nos duerme 4 horas de golpe Todos los días nos acostamos igual Con esa sensación Mira, tengo aquí puesto en la lamparita Una de estas porque por la noche Una camiseta Porque por la noche Al despertar me pongo esto Y si no la luz es demasiado intensa Entonces Le tengo puesto esto así Y quito un poquito de claridad De luz Así que nada Muchísimas gracias Por estar otro día más aquí con nosotros Que os queremos un montón Que si os ha gustado el vídeo Darle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Y nos vemos mañana En el siguiente vlog Poner la cara que va Que va Adiós ¡Suscríbete!